Oh my God, mi hermana gemela de Independiente Huevo. Yo nunca había bailado con esta, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Yo nunca había bailado con esta, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Yo nunca había bailado con esta, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Yo nunca había bailado con esta, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Yo nunca había bailado con esta, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Yo nunca había bailado con esta, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. ¡Vamos, Jairo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jairo! 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 ¡Vamos, Jairo!